Música Retornamos con la información deportiva para remitir al amplio abanico de posibilidades y de oferta en lo que es disciplinas tanto federadas como recreativas desde la Dirección de Deportes, Educación Física y Recreación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión para referirnos al taller de artes circenses que existe desde hace cuatro años en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El profesor Martín Pachi Falcati nos comenta cómo vienen trabajando. Este año igual que hace cuatro años tenemos clases los martes y jueves de 14 a 18 horas para cualquier persona que venga a la universidad y que tenga deseos de recrearse un poco haciendo una actividad física, en este caso lúdica, porque el circo tiene el juego implícito en sí mismo. Pero eso, en martes y jueves de 14 a 18 y los jueves por la mañana de 10 a 12 de la mañana también tenemos un pequeño horario para los chicos que estudian a tarde, sería más o menos el plan. ¿En qué consta una clase del taller de circo? ¿Qué técnicas se ven, se reconocen y cómo se trabaja habitualmente? Bueno, en la primera mitad del año lo que se hace es trabajar con las técnicas específicamente. Y de la mitad del año, del segundo cuatrimestre en adelante, lo que se hace es el trabajo artístico con lo aprendido en los sucesivos años que vos venís al taller. Digamos, si es el primer año, seguirás con la parte técnica en el segundo cuatrimestre. Pero en el caso, por ejemplo, de los chicos que están ahora entrenando, ellos ya forman parte de una compañía que es la compañía Universitaria de Artes del Circo y están haciendo presentaciones para la universidad en lo que va del segundo cuatrimestre. Van a estar para el jardín maternal y estarán para las jornadas de puertas abiertas y ese tipo de eventos de la universidad. Reiteramos la invitación a todos los interesados en el circo, entonces, los días martes y jueves desde las 14 horas y excepcionalmente los jueves por la mañana a las 10 horas aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como siempre pueden acceder a más información y también a la inscripción en la dirección de Deportes, el teléfono es 46 76 128. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!